¿Tu viejo no viajaba hoy? ¿La viajó? Sí No ¿Para esto traje de la cámara? Y obvio, ¿para qué? No lo agilmente hago todo el camino Si no era aburrido Un viajero gallino Sí, gallino Lo que paramos va a cambiar la bosta A Ah, no vale Y nos vamos por ahí Por el esquivo el cerebro va a cambiar No, hasta acá lo ha pasado desde la calle y ponía otra bosta en el hondo ¿Se va a morir? ¿Se va o va? No, hace ojero un vao No, no, no hace agujero un vao No, no lo voy a ver No, no lo voy a ver Esa es que es cogería Esa es cogería Esa es cogería Esa es cogería Bueno, recién estamos teniendo chafú así que No me va a cansar para filmar hasta allá Cortá, hace corte Sí, sí Ahora vamos a cargar acá Solina Vamos a cargar Solina, güey ¿Qué te queda de la vida? ¿Se hizo a Xené? No No, es que yo no acuerde por lo menos Yo fui, me subí en avión, el movimiento y me bajé Viene bastante cargadita la ruta Y menos a un avión Y lo que pasa es que Fuimos con la juez Tampoco nos van a llevar gratis, un viajecito Hasta Brasil y de vuelta Ahora cuando vayas a estudiar a Oxford Claro A ver, que con qué convicción le decís Tengo cara de ir a estudiar a Oxford no, ¿no? ¿A Oxford? A Oxford Estoy criollo Mira, bueno, se venía aquí 220 y subiendo La vaca, contentísimo Sí, sí La vaca Los otros no nos subimos Ah, que Yo creo que está contento cuando gane Boquita Ah, después lo podemos echar por la raíz Contra Racing 7.4 Con las 3 menos 10 Por Ruta 2 creo que llegamos Boquita pasa ahora Bueno, yo la puedo apagar Hasta volar No, bolas No te pongas nervioso No, mirá, acá está el de Johnny Allen Atalacha Vamos a la atalacha No, y ahora menos voy a cortar Y ahora no tengo que bajar Mejor, ¿ah? No, no, no hola hola ¿qué? si el mate vos también si claro no papá, yo filmo acá lo demás vamos a estar apagando atalaya entonces después le cobramos lo derecho no, si me borran el video por tener que probar en atalaya a Zekiel que trabajó en atalaya para que sepan que hay un empleado de por medio un ex empleado de por medio un ex empleado de por medio Natsburke que esta pasa en esta casilla robante loco si parece escurita la lanchita, mirá la lanchita nos vamos hasta la laguna a pescar que se saca en el medio la yemanja la yemanja que? chino el dueño jajaja 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 me extraño araño vamos a cortar un cacho porque si no 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 no